¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias, como siempre, por todo el apoyo, por todo el amor que les estoy dando a los vídeos. Gente, vamos a continuar a ver qué tal se comporta en todo lo harto. ¡Vámonos! ¡Buenas enoces! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Bienvenido, tío! ¡Muchas gracias por el follow! ¡Buenas, Mauri! ¿Qué tal? ¡Que hay ser tecla! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavales! A ver qué tal. A ver qué tal se nos da, gente. ¿Qué pasa con Rirlo? No sé, pregúntale a él. ¡Ya estoy de vuelta! ¡Qué grande! No vive bien el tío. No vive bien el tío. Vale, vamos. Voy a entrar ante aquí. Hombre, yo voy a la playa. ¡Hola, Rachel! Oye, a mí no me ha salido nunca el missing post para conseguir The Lost. Pues a seguir jugando que ya te saldrá. Por ejemplo, a mí me salió ayer, ¿eh? A mí me salió ayer. ¡Melones, qué tal! Yo voy a la playa solamente a partir de las... 6 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Lo que a mí me... Lo que a mí me gusta es ahora, tío. A lo menos incluso ahora... Ahora luego. Ahora me doy un paseo porque me quiero despejar un poco. ¡Ocerro! ¿Qué tal? ¡Uh! ¡Que hice la fae! No me iré ahora a dar un paseo, tío. Porque estoy... Estoy en un momento que no estoy, ¿sabes? ¿Qué prefieres, cargar... Cargar una piña de árbol o mear una uva? ¿Cómo andamio? Muy bien, ¿tú qué tal? ¡Oh, jubio! Ya empezamos con las preguntas. Ya empezamos con las preguntas raras, tío. Primer... Primer roncita. ¿Y cómo he conseguido el Death God? Yo me he matado ya a Delirion. Death God es completar el archivo al 100%. ¿Vale? Es completar el archivo al 100%, tío. Cuidado. No dispares cuando... Cuando entres, guate. Así que eso, que yo... Yo puedo que me vaya luego a dar un paseo. ¿Sabes? Vaya, no está ahí. No está ahí, chavales. O puede que esté... Ah, bueno, te iba a decir. Puede que esté ahí. Pues tampoco. ¿Sabes? Ahí vamos. Hacía ya tiempo que... Por lo menos me ha llegado a una racha de 20, que eso ya es motivación, tío. Y a ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal se comporta el colega, tío. A ver qué tal se comporta Edmund. Me queda mucho aún. Correcto. Te queda demasiado. O si no, ponte a ver mis vídeos. Mira, el último que me pasé fue hace... Hace prácticamente un mes y pico cuando me saqué el Dead God en Play. Tienes una lista completa, ¿vale? De cómo me lo he pasado, ¿no? Lo mejor de teletrabajar es que te puedo tener... Correcto. No te falta razón, guillo. No te falta razón. El mejor technology... El TGX, por ejemplo. Es uno de los mejores. A ti te falta la razón que le falta a él. ¿Cómo? ¿Perdona? Perdona, Ia. Estoy hoy que no... Hoy estoy muy cortito. Hoy estoy muy cortito. Que ahí dice que le falta razón. Por... Ah. Estoy... Estoy hoy... Estoy en estos días muy cortito, Ia. Estoy en estos días muy cortito. Vale, a ver. Hoy toco madrugada sin las seis. Anda. ¿Vale? Vale. Tenemos monedas. Súper, mega importante. Uy, uy, uy. Ya empezamos. Ahora ya, claro. Ahora yo ya no existo, ¿no? Ahora ya no existo. Buenos días, Luis. Mira, me voy a llevar el... El Deep Pocket por si acaso, ¿eh? Ocho de la mañana. Esta tarde continúo en Metal Gear. Grande, dale ahí. Tío, fíjate. Estoy retomando Sekiro y todo. Que no lo tengo al 100%. Y mira, me ha entrado... Me ha entrado ganas de jugar a Sekiro, tío. Porque esto lo jugué hace ya años, tío. Al Sekiro. Pero mira. Lo estoy retomando. O puede que me pille el No Man Sky. ¿Vale? De nuevo. Porque está a 20 euros en Play, tío. Y con todas las actualizaciones que hubo, creo que ahora es un juegazo. ¿Sabes? Es un juegazo. Me he pillado... Dale ahí al duro, al David McRae, hombre. Oye, ¿cómo estamos? Estoy cansadete. Estoy cansadete, la verdad. No estoy... No estoy como al 100%, ¿no? El libro este. Está claro. Tú sabes, la calor, duermo poco. Se guarda el aire, ese hippie, ¿qué tal? Yo juego en mando. Claro, tú porque estarás acostumbrado en... Estarás acostumbrado en... En teclado. Y claro, por eso no te gusta. Pero lo más recomendable es que juegue con mando a este juego. No, sí. Lo que pasa es que, claro, toda la calor... Me hace dormir poco, tío. Vale, a ver. Necesito una llave, tío. Necesito una... A ver, a lo menos me lo da aquí. ¡Bomba! Aquí no. Pues ya está. No se puede ir al espejo ese, ¿vale? Vámonos. Vámonos ellos. ¿Cómo va la ran? Pues... Empezando, tío. A ver, espérate. ¿Qué puede estar aquí? Tampoco. Venga. ¡Ar carajo! Me pillo yo un monito. Teclas. Me pillo yo un monito hace unos días. Me llegará a lo mejor mañana o sábado. No me acuerdo. Porque el que... El que uso del monito principal, ¿vale? Ya me está como fallando, entre comillas. Porque el encender se enciende. Pero a veces no da imagen. Se escucha el sonido y tal. Pero a veces no da imagen, ¿vale? Eso que ya... ¿Sabes? Y lo que me pasa es eso. Lo bueno que tiene esta pantalla... Lo... No. ¿Ha visto que no me la pela? Esta pantalla se puede voltear en modo vertical, ¿vale? ¿Vale? Que yo estoy algomente hace ya años, ¿vale? Cuando casi, casi empecé. Fíjate. Se puede voltear esta pantalla. Y entonces esta pantalla es lo que la voy a utilizar para que ya no trabaje tanto. Solamente ponerlo con los shots. Y ya está en un lado, ¿sabes? Y ya está. Y ahí meto los shots en modo vertical, ¿sabes? Y ya la pantalla que me viene es un monitor espectacular. Es por un... Es por el alma de Lilith. Por el alma de Lilith hace que salga un compañero aleatorio, ¿vale? Te puede salir Bob Brain, por ejemplo. Te puede salir esas cosas, pero... Me ha salido la Pesifly, que la Pesifly no sale con Tainter Lost. ¿Sabes? La Pesifly no sale con Tainter Lost, tío. Uf, cartita, ¿eh? Me lo llevo. Me lo llevo, tío. Pepsi Fly... La Pesifly. Yo digo la Pesifly. Pero bueno, es... PSY Fly. PSY Fly, tío. 9 años. Pues mira, este tiene 4 años, tío. 4 años, casi 5 ya. Y ya me está dando ese típico... Es que no sé si es problema. Creo que es problema de resistencia o algo así, que es lo que me dio el Camacho, ¿no? Buenas, Irene, ¿qué tal? Y que a él también le pasaba que hay que encender y apagar el monito muchísimas veces hasta que se enciendan las imágenes, ¿no? Y yo digo, yo no voy a estar todo el puto día encendiendo y apagando. Aunque ahora últimamente me está funcionando, ¿vale? Me está funcionando. Pero que hay veces que tengo que apagar y encender hasta que encienda, ¿sabes? Eh, sí, hoy he ido a gimnasio temprano, tío. Hoy he ido a gimnasio temprano, ¿vale? Lo que pasa es que estoy algo cansadete hoy. Estoy algo cansadete hoy, ¿sabes? Y... Y claro. Y yo he pillado una de buena calidad, que de 300 euros y pico me bajó... Estaba a 240. Y... Y este, precisamente, bueno para la Play, tío. Y quería yo una console... Un monito, precisamente, para la Play, tío. Para la Play 5. Para eso está. Para cuando tú ahorres, ahorres. Ahí tienes un dinero ahorrado para cuando te falla algo y comprarlo del tirón, ¿sabes? Eso es lo bueno, tío. Buena, Gus. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Hoy va más de shield. Hoy vamos... Es que hoy es... Hoy no estamos al 100%, chavales. Hoy no estamos... 100%. No siempre podemos estar... Al 100%, chavales. Buena, Peggy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, Jamment. Y... Gayside Joker. ¿Cómo estamos? A ver. Eso sí, siempre tolo harto. Siempre tolo harto. Yo eso, ahora cuando termine me daré un paseo a despegarme, ¿sabes? Dios, al Odyssey. Juegazo, ¿eh? Menuda... Viciada que le metí en su momento, tío. Encontrando todas las lunas... Sin guía, tío. ¿Cuánto tiempo ha sido la Pesiflite? Es que está tal cual, ¿eh? De pillar todas las lunas, tío. Sin... Sin de esto, tío. Sin buscar... Nada por... Por YouTube. Que yo me podía haber tirado... Días, semanas. En un nivel, porque hay una luna que no... No lo encontraba, tío. ¿Sabes? No lo encontraba, tío. Acabais de pronunciar la palabra maldita de S.H.I.E.L.D. Ya verás. Ya verás. Buenas, Pashan. ¿Qué tal? Ah, hoy es Ignacio. Como este hombre, mi monitor. No para decir cuándo... Mira, el Wari que tiene... Que tiene Twitch. No sé qué. Y unos chavales pequeños. O... Me han agregado al... Me han seguido a Twitch y yo. Sin vergüenza el... El Manu ellos. Qué buena. Qué buena. Y qué buena. Esto también. Porque ahora hago algo así. Voy a tener una pregunta. ¿Cuál es tu ítem que lo quitaría del juego? Y otro ítem que considera... Que quitaría del juego... Ítems que son inútiles, ¿no? Por ejemplo, las lágrimas de Isaac. Que no sirve de mucho. ¿Vale? Cosas así, tío. Quiero tu sabiduría. A ver. Pregunta. Vale. Pregunta. La Pesiflite salió del... Del alma del Lilith. Voy a entrar ante aquí. No. Está la cosa muy mala. Está la cosa muy mala. Y con el Sol de Lilith puede salir... Compañeros que a lo mejor... Atentenlos y no les sale. ¿Sabes? Le dice... ¿Qué tal? Velasco. Solo vengo a apoyar el canal. Ya que los directos me vienen mal verlos. Nada. Ni te preocupes, tío. Guati. ¿Me dices por fi a Jake Gulp? ¿Y fue un gran... Con el consejito de Grid? ¡Grande! Me alegro, tío. Me alegro, hombre. Lo de... Ir con Lázaro a... A Grid, ¿no? ¿Era? Amigo, mira. Era para eso. Solo vengo a apoyar el canal. Ya que los directos me vienen mal verlos. Un saludo. Nada, compañero. Mira. Ya con meterte aquí y encima meter el pran y... Y todo eso, tío. Ya es... Ya es un detallazo, ¿vale? Ya es un detallazo, tío. Y tiene los vídeos de YouTube. De todas formas, tío. ¿Vale? Tiene los vídeos de YouTube ahí. Así que nada. Muchísimas gracias, tío. Por el apoyo, compañero. ¿Vale? ¿Dienpres? Esto era un rango que me ha salido en Missing Poster, pero en una rango buenísima. ¿Qué hago? O te saldrá en Missing Poster en la siguiente run o no te va a salir Missing Poster en un mes. Tú sabrás. Buenas, Moico. ¿Qué tal? Buenas, Cristian. Buenas, Tato. Me pregunta cómo se saca la marca de Grid en difícil. Lo digo para la Godhead. Me falta... Tiene que donar 500 monedas en la de Grid, ¿vale? 500 monedas para que desbloqueese el modo Gridier. ¿Qué me ha le di, tío? ¿Qué está jugando con el gato antes? Tengo un pelo aquí. Tengo un pelo aquí. Tengo un pelo aquí. ¿Dale, va? ¿Ponemos bomba? Vale, fuera. Y gente, recordad que ya queda poco. Estamos ya a final de mes, tío. Y ya queda poco para... Me llevo esto. Me queda poco para el día 1 de agosto, ¿vale? 1 de agosto y empezar con Crash Bandicoot 4, ¿vale? Crash Bandicoot 4 que vamos a hacer doble stream, ¿vale? Doble directo, tío. Recordad que a esta hora jugaremos a Isaac, apagaremos, ¿vale? Apagaremos y prepararé los vídeos y tal. ¿Vale? Prepararé los vídeos y tal y ya luego para la tarde-noche nos conectaremos de nuevo y ya jugaremos al Crash Bandicoot, tío. A ver o no. Menos mal que tengo eso. ¿Qué gana? A ver. ¿Veis? Yo ahora sí que estoy motivado, ¿vale? Porque sí que antes... Me lo podía haber sacado antes, pero claro, no tenía yo esa motivación, ¿no? No tenía yo esa motivación concreta, tío. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora sí le tengo... Ahora sí le tengo ganas, ¿sabes? Vero, gracias por el follow. Bienvenido o bienvenida. Y que esté todo harto. ¿Vale? Pues eso, tío. Yo también le tengo... Le tengo ganitas, tío. La verdad. Vale, espérate. ¿Va a montar por aquí? Cuidado con los ítems, eh. Cuidado con los ítems que están saliendo, tío. Que tampoco es demasiado. ¿Sabes? A ver. ¿He roto yo a este? No. Vamos a romperlo. ¿Vale? Sí. Al Neon Abyss. Sí, sí, sí. Que no es fácil ese juego tampoco, eh. Ese juego no es fácil, tío. Que las últimas pantallas cuidado, eh. Que era enfrentarte a... A Zeus, ¿era, tío? Uno... Uno de esos bosses Xungo. Ojo de Moon Inverso. Espérate. Voy a cartas inversas. Sí, sí, sí. Es que yo quería completar... Quería yo completar... Vale. Hay que tener cuidado, eh. Tengo un consejo para esquivar Brixton que te hace el jefe negro estar cerca de él. Estar cerca de él, tío. Y moverte mucho. Me acabas de asustar, tío. Yo digo, como sea el... El de esto, tío. Me acabas de asustar. Las cartas inversas en el modo Griebier con los Tainted. De Moon Inverso te lleva a la sala ultra secreta, chavales. Hola, Gonzalo. Vuelvo a verte después de muchos meses. Grande, Gonzalo. Gracias por pasarte, hombre. Muchísimas gracias, tío. Al fin llego a ver en vivo. ¡Grande! ¿Qué tal? Aquí estamos prácticamente todos los días. Vale. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué ran esta, eh! ¡Uy, qué ran esta, tío! Hay que revisar... ¡Hola, Artemis! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hay que revisarlo todo, tío, ahora. Que está la cosa muy mala, eh. No está la cosa fuerte, tío. No, no cuenta. Lo que cuenta para con Joines son los babies, ¿no? Son los son los babies, tío. ¿Sabes? Vamos a entrar por aquí. Pero gracias por esa su de nivel 1. Grande. Tío, va pegando el tarjetazo, eh. Qué grande. Muchísimas gracias por el apoyo, tío. De maravilla ahora que estoy viendo qué grande. Yo ahora sí que estoy mejor. Vale, le voy a dar porque necesito necesito moneda para cargar, ¿no? Mejor dicho. ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Qué tal estáis, chavales? ¡Uy! Mira, lo voy a utilizar y así por lo menos tener daño en este piso, ¿no? ¿Vale? ¡Joder! ¿Qué le pasa al... al ajoelicar? ¿Ya no hay o qué? Ya no hay ya no hay stock de holies. Mira. Encima encima sale eso, tío. No es muy bueno ahora el... Dadle a este guati alegría Macarena que este guati es para darle alegría y tu suscripción gratuita con Amazon Prime. Correcto. No te falta razón. No te falta razón, tío. Menos mal que Sucubus limpia la sala, tío. Menos mal que Sucubus limpia la sala, tío. Y... te ayuda bastante, ¿eh? ¿Qué dices, Maqueta? ¿Cómo estamos? Y también la Pesif Fly ayuda bastante, ¿eh? Vale, esos son Tears. Al menos. Lo... Lo pillaré porque me va a hacer falta, vamos. Me va a hacer falta. Vale. Estoy sudando tela, ¿eh? Estoy sudando tela, chavales. Oye, gimnasio, tío. Oye, es que había mucha humedad, chavales. Y hoy en el gimnasio, tío. Dios. Eso era empapado, tío. Eso era empapado, tío. ¿Ves? Y esta sala también lo... lo odio, tío. Si no fuese por... por Sucubus estaría... estaría perdido aquí, ¿eh? Estaría perdido aquí. Buenos días, señor Guatí. Suerte en esas runs en Tuloarto. Grande. Gracias, hombre. Aquí, aquí seguimos. A seguir luchando. Venga. Uf. Es que velocidad, tío. A esta altura. Y aquí ya... Uf. Aquí ya me lo estoy pensando, tío. Es que no lo sé, ¿eh? Yo ahora me voy a jugar fútbol a las 5. Qué buena hora, ¿eh? Es que voy bien. Se ha perdido la speed up, ¿no? Vale, necesito encontrar antes la secreta, tío. Necesito encontrar antes la secreta antes de abrir la... la tienda, ¿no? No. Joder, encima eso. ¿Qué píldora dice, tío? Esta, ¿no? Uy. Pero venga, vas, lo pillo, tío. Es que hace falta eso, ¿eh? ¿Por qué antes? Porque para que aparezca en la secreta el keeper y que haya tienda, ¿vale? Y que haya tienda. No ha salido, ¿vale? Por desgracia. Bola 8 y la Holly. Venga, bien. No, ya ha pillado ítems. Ya no hace falta contagiar, tío. Pero no voy a cambiar la Pesiflight, por ejemplo. ¿Vale? La vela, que también es importante. Y Sukubu, Sukubu te limpia mucho la sala, ¿no? Vale, me llevo esto. Y si te sale R, ¿qué harías? Tirarla del tirón, vamos. Tirarla del tirón. Venga, va. Por lo menos se ha arreglado un pelín, ¿eh? Se ha arreglado un pelín. Venga. Eso ya me alivia un poco, ¿no? Buenos días, tomate. ¿Qué tal? Esta vez sí me lo llevo. ¿Sabes? Porque los... Los fetos hace... Hace hit constante, ¿no? Entonces, pues, eso se va a rellenar rápido. ¿Sabes? Un pelín, no. Un pelín. Lo que pasa es que la velocidad me puede joder un poco, ¿eh? La velocidad me puede joder un poco, tío. No. No. No lo voy a pillar. No lo voy a pillar. ¿Se va a quitar? Vale. Y se hizo la lucha, vale. Hay que tener cuidado, ¿eh? Buenos días, señor. ¿Qué tal? Buenos días de España. Buenas tardes. Menos mal que me pongo a moverme, tío. Con permiso, buenas tardes. Correcto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. vale vale aguantamos aguantamos que tenemos una tenemos una joli ya tío y a ver cómo rellena tío como como rellena y a la vez que tenemos las pinzas tío que las pinzas también cuenta sabe de san mira que bien me que bien me viene el de san para descubrir la secreta tío vale algo sin y yo esta llave no vale fuera buena toca ver string que el perro me comió el control de xbox venga ya que sinvergüenza tía eh pero eso hay que enseñarle a los perros a que no haga eso tío no quiero más rango no me hace falta rango y yo qué mala suerte tío yo mis perros en su momento no se comieron nada la verdad lo que se comía de verdad era el papel higiénico tío el papel higiénico sabe se comían eso tío cuando nosotros no íbamos a esto velocidad gente esto velocidad menos y un suco vámonos y con join encima en todo harto qué persona es este este es el 20 lost vale en la velocidad ahora sí así siendo así está bien no ya vamos ya vamos a estar es que cuando tú vayas a partir de aquí así modo cuidado vale ya te va asustando no empieza a creer ahí está correcto hay que empezar a creer hay que empezar a creer siempre mira 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 voy a viajarse si me da tiempo voy vámonos joder que me viene la ahí está correcto vale espérate vale más suerte me lo llevo y me llevo esto vamos a ver si sale mira justito justito ojito cuidado mochilita más carta me llevo la mochila me llevo la mochila chavales vale y me llevo esto venga vámonos me he arriesgado a meterme aquí vale tenemos otra jolica al menos eso es importante tío la mochila la mochila no 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 la mochila y y No me gusta ya nada de cartas esto, eh Porque a lo menos son cartas inútiles, tío Y no es plan, ¿sabes? No, esa de ir cámara lenta no, tío Vale, va Trabaja, moscas Vale, Gigi Gigi Ha estado bien Ha estado bien Bien el paseíto Buenas, Osu ¿Cómo va todo? Hoy estoy cansadete, amigo Hoy estoy cansadete, es la calor, es lo que sea, tío Pero hoy no estoy yo ¿Cómo te digo, no? Al cien por cien, ¿no? Pero bueno Estando aquí ya vosotros ya me animáis El día ya, tío Me animáis el día, tío ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Puedó todo? ¿Puedo todo? Vale, fuera Hierofán No veo No veo No veo Ubu Chiquito ubu Voy a pillar luego la craque, ¿vale? Voy a pillar luego la craque, tío Y voy a intentar encontrar la ultra secreta, ¿vale? Voy a intentar encontrar la ultra secreta, tío Y ahí ya dejo la jolicar para... ¿Juega con mando? Sí Sí, sí, sí Sí, 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 Simba Uy, cuidado Arcarajo Arcarajo Vale Vamos a pillar esto Y vamos a encontrar la... Mira Ya puede que esté aquí todo, ¿eh? ¡Uh! Pero para esto Para esto, ¿sabes? Pero mira cómo la he encontrado rapidito, ¿eh? Cade más cerquita del platillo de canciones En 60 horitas Muy bien Dale ahí fuerte Mira cómo yo he dicho Mira, aquí puede estar Y lo encontré Para que tú veas Ojo Vale Tenemos más... Un momentito Un momentito Espérate Quiero esto Y... Ah, ahí está Vale Vámonos Aquí podría estar Correcto ¿Por qué supe que estuve... Que estaba ahí, chavales? Por el tema de... Buah Tengo que generar cartas, tío Por el tema de que no salían las puertas rojas ¿Sabes? Vale Vale, otra jolicar Vale Vale Me llevo esto Diez mother ¿Eso no? ¿Ha visto las tres monedas, tío? Las tres... Las tres monedas esas doradas Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad ello Está bien, ¿no? Por... Es por cómo estaba situada Las... Las salas, ¿vale? Por el tema de cómo conecta entre... Entre las salas, ¿vale? Y yo ahora... Voy a hacerme el piso entero ¿Vale? Voy a hacerme el piso entero Y a... 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 Mira, pocho Sospecho que podría estar aquí Sospecho que podría estar aquí, tío El guarila y yea ¡Qué dice el tío! ¡Qué dice el tío! ¡El seme yea! Pues como tenemos... Un... Un alma de Caín Entonces vamos a averiguar... Dónde podría estar, ¿vale? ¿Eh? Por... ¿De qué decir? ¡Y a... ¡Noslah! Cómo te va a ver? ¡Noslah! ¡Noslah! ¡Y a... Cómo te va a ver? ¡Noslah! Qué guapo el teo, ¿no, eh? Vale A ver Mira Ya tengo una sospecha Vale, no Aquí no está entonces Mira Otra, ¿vale? Mira, ¿por qué a lo mejor podría estar aquí? ¿Vale? Mira ¿Veis el mapa, no? ¿Veis el mapa? ¿Veis el...? Ay, no No veo el ratón, coño No me sale el ratón Ah, mira, aquí A veces sale, a veces no sale Bueno ¿Dónde estoy yo, gente? Donde está la carta En esa sala, ¿vale? Aquí ¿Vale? Tiras para arriba Y hace como una L inversa Que conecta con las otras dos salas Que está ahí La de la moneda, ¿no? La de la moneda que está ahí arriba, ¿no? Entonces yo, por ejemplo Pues podría abrir Podría abrir aquí, ¿vale? Y es lo que yo sospecho Podría estar arriba, ¿vale? ¿Habéis visto, no? Mira Ahí está el Belial, chaval Uy, que me tiran la otra Vale, vámonos Pues eso es de la forma Más o menos Te puedes guiar así, ¿vale? Te puedes guiar así, tío Vale, pues nos vamos No hay más nada que ver, ¿no? No ha salido más nada, tío Vale Dale like Compartir canal Suscribirse Y que estéis Tío Tío